¡Apartamento para dos! ¡Martín! ¿Qué? ¿Sabes lo que pensé? ¿La primera vez que firmé un contrato como hombre del tiempo hace más de 20 años? ¿Qué? Que ibas en un trabajo temporal. ¿Lo pillas? Esto no está pagado. Venga, hombre, reconoce que estás aquí muy a gusto conmigo. ¿Estamos en la gloria? Sí, pero por la pérgola. Eso también es verdad. El efecto bioclimático genera un microclima perfecto. Ahí la has dado. Cuando tienes razón, tienes razón. Gracias. 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 Gracias.